¿Estas inesperado? ¿No fui yo? ¡Cualidad! 15% de la música A ver, Sofía, ponte ¿Quiero ir? ¡Ahhh, sí quiero ir! ¡Suscríbete! 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 Hola amigos, bienvenidos a otro video de Van Games El día de hoy, estamos en Kalahari Resort Kalahari es uno de los hoteles que tiene Es un parque acuático en el interior más grande. Entonces, ¡inunciamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor Loni! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!